Camila Cabello y Fit Harmony juntas de nuevo, así como lo escuchas y vaya que los fans no podrían caber más de la emoción. Y es que, por difícil de creer, ya han pasado seis años desde que las chicas anunciaran su pausa indefinida. Normani, Lauren Jauregui, Ali Brooke y Dinah Jen están ansiosas por volver a estar juntas y, ¿qué crees?, no llegarán solas, ya que al parecer Camila Cabello también estará presente. Según lo informado por distintos portales de noticias, la agrupación ha planeado un reencuentro después de que se viralizara en la plataforma de TikTok el video All In My Hand. La fuente también aseguró que esta reunión no afectará para nada los proyectos en los que están trabajando, por ejemplo, los próximos álbumes de Normani y de Camila. Pero tú, ¿qué opinas al respecto?